Hola, buenas noches. Hoy les quiero hablar de lo que significa la carta astral. ¿La pueden interpretar todos? Sí. Es un armado de rompecabezas. Antiguamente era una ciencia muy difícil porque los cálculos se hacían a mano. Hoy en día hay un montón de programas con los cuales esa foto o mapa del cielo al momento de nacer está a disposición de todos. Pero ¿por qué sigue siendo un arte tan difícil? Porque lleva mucha experiencia, mucho conocimiento de arquetipos, símbolos y es armar un compendio donde personalmente busco un mensaje claro. Por lo tanto, la carta astral, por eso la astrología, no es considerada, y la carta astral como su herramienta, como una ciencia exacta. Por más que tenga unos cálculos sumamente exactos. Porque depende mucho del análisis del que interpreta. Lo que no cuentan los científicos, y yo vengo de ese palo, es que también hay mucho que depende del análisis del observador. Obviamente que es medible, transmitible, de una manera diferente. En mi caso, en la astrología, trato de unir los saberes modernos, la ciencia, con todo aquello que fue transmitido ancestralmente y que algo, algo de razón debe tener y hay que buscarle el porqué. Digo que es holística porque es como armar un rompecabezas de todo lo que va sucediendo y todo lo que quiere transmitir. Y trato de buscar un mensaje de la carta astral. Siempre lo más común es escuchar de qué signo sos. Algunos un poco más avesados ya saben el ascendente, la luna. Ese trígono, lo llamamos el trígono más importante, y si bien lo es, lo primero que busco son algunos aspectos. O la primer visión del dibujo, eso es sentido común. ¿Dónde está puesta mayor energía? ¿Dónde hay más astros acumulados? Si hay más de tres, se llama estelium, y eso habla muchísimo de la persona. También es necesario ver en qué casas están cayendo los astros. Casas son las áreas de vida. Por lo tanto, como primer paso, vamos a ver lo siguiente. Miren su dibujo de la carta astral, fíjense dónde hay más energía, es decir, más astros acumulados, y en qué áreas no hay nada. Porque también la ausencia habla. Los vemos la próxima.